Buenos días para todos los universitarios, mi nombre es Crisio Contreras, aquí voy a explicar la corrección del quiz del pasado lunes, lo que tiene que hacer, bueno, en el primer punto que ya está corregido, hay que hallar los criterios que dicen en esa ecuación sin necesidad de gráfica, aunque la gráfica tiene en forma de curva, en forma de V, pues para poder hallar necesita que el dominio, en este caso si tiene todos los números reales, ya que si se corta tanto el eje X, o sea en signo negativo y positivo, mientras que el rango no, ¿por qué? porque solamente se corta en los números natulares positivos, por eso no se corta en los reales negativos, la monotonía es decreciente debido a que menos 4 sobre 5 es negativo, por eso es decreciente, los puntos de corte son 0,3 debido a que el 0 está ubicado en el eje X y el 3 está ubicado en el eje Y, que está marcado en amarillo, la ecuación hay que despejar FX por 0 y ese 0 pasaría al otro lado, debido a que como su signo negativo que quedaba a la izquierda, lo pase hacia el lado derecho, ahora después de despejar 0 hay que quitar el valor absoluto y multiplicaría el 3 con el 5 denominador y quedaría 15 menos 4X es igual a 0, o sea que 4X quedaría lo mismo, y después ese 0 reemplazaría por 15, en este caso como el 15 estaba al otro lado en positivo, pues por eso quedó en negativo a menos 15 y en menos 4 ahí y el igual sería 15 sobre 4 y en desigual es igual a un decimal de 3,75, en el segundo punto es una función logarítmica debido a que tiene la forma de curvas y no en forma de ondas como se hace generalmente en las funciones trigonométricas de seno y coseno en el tercer punto no es correcto afirmar que sea función de X sobre X sobre raíz cuadrada de 2 menos 4, ya que en la ecuación no indica sobre forma de fracciones sino en forma de números reales, por eso coloqué ahí después en el cuarto punto no es correcto afirmar que sea cúbico, como ya sabes el 3 es un número impar por lo que sería imposible que sea par, por eso coloqué ahí, si sería un 2 si sería par pero como es un 3 es un número impar, en el quinto punto no es una función, ¿por qué? porque como tiene Y al cuadrado pues sería una sección cónica por eso coloqué ahí, en el sexto punto inicial decía que en qué punto se corta el agua sin el suelo y coloqué 160 ¿por qué? porque multiplica entre 40 de, o sea son metros de, de arriba del agua y 4 metros por debajo del agua y 40 por 4 es igual a 160 por eso coloqué ahí, en el séptimo punto porque no tiene todos los números reales, ya que al graficarlo solamente se corta en el eje 0 que sería menor, no, mayor que 0 si es mayor que 0 o mayor o igual que 0 hacia arriba si, por eso no se corta en el eje 0 hacia abajo sino en el eje 0 hacia arriba si más bien sería todos los números reales incluido 0 si, pero no va incluido lo que sería los números enteros sino, enteros sino números naturales positivos en el octavo como su rango es 3, menos infinito por menos infinito ya que indica la variable que está al lado de la base Euler, su base es negativa por eso coloqué ahí, por lo que sería imposible hacer positivo en lugar de negativo por eso coloqué la respuesta que no es 3, menos infinito, perdón, más infinito sino 3, menos infinito tanto el noveno como el décimo hay una similitud y es que como los dos son funciones racionales por lo que tendría fracciones y se entrecortaría entre sí, pero lo que es la diferencia es que en el noveno punto solamente está indicando un valor numérico en lugar de una variable, por eso coloqué que tiene todos los números reales a excepción de 0 y 1 y en el décimo solamente tendría el 1 porque el 0 sí se encontraría en algún punto pero que como está en menos 1 por eso coloqué que es a excepción porque ya no encontraría entre sí los ejes de X y Y en un punto determinado muchas gracias